productor musical propina golpiza urbano haraka kiko en discoteca guau qué mal es bueno le dieron a haraka kiko el artista haraka kiko fue golpeado por un productor musical mientras se encontraba en una discoteca de químico ultra mega en el municipio santo domingo este así reveló el comentarista urbano arismendi mañón conocido popularmente como dj topo quien condenó la acción de violencia y señaló que para resolver los problemas están la está la justicia vamos a ver vamos a escuchar el audio durante el artista haraka kiko estuvo esta película siempre porque no dice quién fue y cuál hay miedo fulano le dio a fulano eso película también claro que sí tienen que tienen que decir no ahora ahora puede decir que le digan que no puede decir quién porque es una película ahora que si yo dudo que le hagan dado gol para acá porque yo andan con sus siempre andan con su malo corita no me vengo también decidí que 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 de que la fulano le dieron y lo malo corita que están ahí que no deja que le pase nada claro como que se llegue como que 25 vamos a llegar porque son a los locos son 40 y después está la llegada de papá tarima cualquier evento con avanzada que me brinco arriba me perdió ahí mismo claro y así y así son los artistas mira pablo piri que no está sonando tiene su gente donde llegan siempre es un malo corita no te hace que el hombre que y pero tú no ha visto guardo calle como que empuja a la gente cuando porque cuando quieren hasta tirar esa foto con roche le de un empujones hay bajísimo que se ha criticado mucho eso que tiene también el control a eso porque esos fan a los fanáticos al final el artista vive de los fanáticos y hay que ver la oportunidad hay seguridad también a la artista porque me esto sí que tiene una buena seguridad su gente que te hablan antes de que el artista llegue superable también tú sabes que son personas yo no creo que hará que aquí cuando eso lo digo para que le tendrá que está pasando por un mal momento también cosas personales que fue un muchacho que fue un fenómeno no se supo manejar viviendo de la nada aceptó muchas cosas que no debió y esperemos en dios porque tiene su talento aunque no cante ni escriba pero tiene le gusta al público sólo importante que le gusta y esperemos que se arregle todos señores